Bueno, ni bien tuvimos evidencias del hecho, hicimos la denuncia al Ministerio de Ecología, que es el proceso formal que corresponde para ese tipo de sucesos y lo que habitualmente hacemos. Nosotros no solamente tenemos casos de caza furtiva, el encuentro de evidencia de cazas es bastante frecuente, como si también, como dije recién, el robo de madera. Incluso vale la pena mencionar que hace unos meses tuvimos un caso de agresiones a gente que estaba trabajando para Arauco, no solamente verbales, sino además físicas. Estas personas tuvieron heridas con armas de fuego, lo cual lleva el tema a una extrema gravedad. Inmediatamente de anoticiados del hecho, me comuniqué personalmente con el juez de instrucción número 3, de la circunscripción número 3, que es el doctor Brites, por el hecho, para ver cómo procedíamos. Y bueno, con permanente comunicación con él y con las fuerzas policiales, también con el apoyo del Ministro del Gobierno, realizamos todas las actuaciones posteriores al conocimiento del hecho. Inmediatamente la empresa Arauco, a través de su guardaparque, nos comunicaron y nosotros actuamos también de manera inmediata. Bueno, así que ahora estamos aportando todos los datos que tenemos. Es inédito, como decíamos, pero bueno, es algo que venimos trabajando con la subcomisión de la selva paranaense. Justamente esta cuestión de que la autoridad de aplicación pueda presentarse como querellante. Es una obligación de nosotros hacerlo. Así que bueno, ya estamos por enviar todo, hacer giro de las actuaciones a Fiscalía de Estado.